Face to Face con Rolando, hoy día promocionando a los emprendedores del país. Hoy nos ha visitado una amiga, ¿cómo te llamas y qué es lo que haces? Soy Nelly Tafur, vengo de la ciudad de Tarapoto, la selva encantada. Vengo a mostrar mi pequeño emprendimiento en el cual, y les voy a contar brevemente cómo inicié. Inicié con estos llaveros que son del Pokémon, que es muy pedido en las redes sociales, como TikTok, mi Face. Entonces, como veo que estuvo acogida, ahora pues vienen los trabajos más grandes que me pidieron Dorian Bond, Stitch, y los amiguitos de Hello Kitty, que son la Sin Amorón con la My Melody. También tenemos acá a Cristiano Ronaldo, que es muy pedido en las redes. Últimamente me están pidiendo a Messi, ahorita, ahorita, que antes de venir me pidieron que haga un personalizado de un motocrucista. No se olviden de seguirme en el TikTok como arroba negrita TP. Muchas gracias.